El crecimiento económico de Egipto descenderá al 3.4% debido a las protestas contra el gobierno de Hosni Mubarak y es que el turismo ha caído debido a los 16 días de violentas manifestaciones sociales registradas en importantes ciudades. Los extranjeros han huido prácticamente del toque de queda, de los saqueos nocturnos y de la presencia militar. Hoy, los manifestantes se enfurecieron con el vicepresidente egipcio Omar Suleiman, quien advirtió de un mayor golpe por parte de las autoridades si los inconformes no aceptaban negociar reformas democráticas. Miles de personas permanecen desde este martes en la plaza central del Cairo gritando consignas y advirtiendo que no se moverán hasta que Hosni Mubarak se vaya. Suleiman rechazó la posibilidad de que el presidente egipcio deje el poder antes de concluir su mandato. Dijo que estas manifestaciones no pueden aguantar por más tiempo y se debe poner fin a esa crisis lo más pronto posible, crisis que ha causado serios problemas económicos al quedar paralizada parte de la vida productiva de Egipto.